Viva el mar, el sol, el arco azul Viva el nuevo mar, y esta mañana será tarde Yo siempre me voy a dejar un mar, el arco azul Viva el nuevo mar, el sol, el arco azul Viva el nuevo mar, el sol, el arco azul Viva el nuevo mar, el arco azul Viva el varón, el arco azul Viva el nuevo mar, el arco azul ¡Gracias!